Si Ya me subimos a confirmar que sea con un chiquito Si, con un Pero mira, no mas esta jugando el papá Mira, mira Si, no mas lo esta enseñando como Como que se defienda un poquito Y es el papá de seguro Si Casi lo tumbaba Mira el papá y el hijo Ahí mira Mira los cuatronón y cuatrito Estan jugando Mira, mira De mili si, si, si se arrima Mira, ahi esta otro wey parado arriba Ahi van dos Ahí van dos Tres, sale otro Ah si Ah, ahi anda la manada Mira, mira Mira la horqueta, mira la horqueta bien chingona No esta tan chiquito el chiquitillo Mira ya los tres en el bordito No esta tan chiquitillo Mira, mira va con las viejas Arreglar el asunto Mira, mira, mira Mira como se ve chido Y va a seguir las viejas eh No, no, no es que vaya No las voy a dejar que otro llegue y se las quite Mira como corre ahora Mira va tras ellas Ese es un jefecillo Ese es un jefecillo Ahí va el jefezón Chulada Chulada Chulada